Después de unos días fantásticos en el Calafate, tomamos un bus de un par de horas con dirección al Chaltén. Habíamos oído solo cosas buenas de este lugar, pero no teníamos ni idea de los paisajes que nos esperaban los próximos días. Uno de los sitios más bonitos en los que he estado. Empacamos sacos y una tienda y emprendimos una caminata de varios días acampando por el norte del Parque Nacional Los Glaciares. ¡Está bien! ¡Hace mucho frío! ¡Hola queridos! Hemos ido a alquilar el equipo que necesitamos. Ahí están los sacos que los lleva Mario y yo las esterillas. Hemos comprado un camping gas. Es una locura el viento. ¡Una locura! Ya tenemos todo lo que hemos alquilado y ahora vamos a ver cómo lo metemos en la mochila. Aquí intentando solucionar el problema de tener demasiadas cosas para una mochila de 40 litros. Este es el panorama. Ya hemos decidido que una persona, yo, voy a llevar la ropa de los dos y dentro llevo comida y mi saco y él lleva comida y su saco y la tienda. Y luego cada uno su esterilla que le he puesto aquí delante. Pero bueno, nuestras mochilas son bastante pequeñas y todavía faltan esas cosas. Pero bueno, eso la mayoría de lo llevo puesto. ¡Buenos días! Empezamos el día de caminata con mucho viento. Me venden que hacer senderismo en el sur, sur, sur del mundo va a ser frío. Y aquí andamos con toda la ropa de invierno. Bueno, la cosa es que por la noche sí que hace frío y ayer hacía frío, por ejemplo. Pero ahora, o sea, me he quitado los leggings que llevaba debajo de los pantalones de senderismo. Me he quitado la chaqueta, el cortavientos, la segunda braga de cuello. Y esta solo la llevo porque estoy un poco mala. Pero madre mía, qué calor. Snacky snack. Snacky snack. Oooo, took a bath. Llegamos al campamento. Snacky snack. Snacky snack. Y de la tienda falta un palo. El palo que va aquí debajo, para que esto se sujete así. O sea, están los dos grandotes, pero el que va por aquí encima no está... En el menú de hoy hay té y ramen sabor a pollo. Yo siempre quiero comer de la olla, pero a Mario le gusta usar platos. Así hay que limpiar menos. Pero Mario siempre quiere comer del plato. Así que este es mi plato y ese es su plato. Buenas tardes señores, como habéis visto, hoy ha tocado comer ramen sabor a pollo. Y os voy a enseñar el resto de delicias que tenemos preparadas para los próximos días. Por un lado tenemos dos ramen sabor verduras, dos ramen sabor a carne, sopa de vegetales con caracolitos tricolor, sopa de vegetales con municiones, para los desayunos de todos los días, avena con canela y con semillitas, tortillas. A las que les podemos meter queso que tenemos aquí, paté, otra salchicha. Ahí nos hacemos un tipo de sándwich, pero este pan ocupa mucho menos que pan bimbo o pan normal. Cebolla disecada, que le podemos añadir tanto al ramen como a las tortitas. También podemos añadir zanahorias, aunque las hemos cogido sobre todo pensando en snacks. Este mix de legumbres que son como unos polvos tipo falafel. Macarrones, pesto y queso rallado, todo en sobrecitos pequeñitos. Ketchup y mostaza que sacamos de un restaurante para o bien cuando hagamos las hamburguesitas o para algún día que hagamos las tortitas, las quesadillas, algo de eso. Cinco sopas de zapallo, que es calabaza. Y cinco sopas de vegetales, tipo puré. Unas cuantas barritas, muchos tés de limón. También tenemos manzanas. Espero que os haya gustado este vistazo dentro de nuestra elaborada cocina. Que os haya inspirado para vuestros próximos viajes de acampado. Un pequeño tour de nuestra morada. Entras por aquí. Aquí está el sitio donde dejamos los zapatos. Un poco desordenado. Están mis chanclas, las chancas de Mario. Y Mario ahora está fuera de casa, así que lleva sus zapatos. Pero las mías están ahí porque en la casa se está sin zapatos. Luego tenemos aquí mi cama con mi almohada, que es mi packing cube de la ropa. Aquí la cama de Mario. Su almohada se la ha llevado porque es su abrigo. Aquí está la estación de carga, que estoy cargando las baterías de la cámara. Tiene dos entradas, pero esta no la usamos. Aquí tiene la despensa. Básicamente la cocina está afuera, no se cocina dentro de la casa. Y aquí tenemos pues toda la comida. Aquí arriba está el almacén de cosas de poner y quitar. Por ejemplo, mi grabado del cuello. Y la iluminación para por la noche tener a mano las linternas. Y eso es todo. Bastante cómoda. Ah, bueno. Hay un pequeño problema con la casa. Y es que en la construcción nos hemos dado cuenta de que nos faltaba una varilla. Que es la que va aquí y mantiene esto. Entonces hemos tenido que improvisar. Y poner uno de los palos de caminar. Pero bueno. Funciona mejor de lo esperado. Y este ha sido el tour por nuestra casa durante los próximos días. En cuanto al exterior de la casa. Es bastante normalita. Por aquí está nuestra cocina. Tenemos la mesa, tenemos la olla. Mi zanahoria preparada. Tenemos a Mario comiéndose una manzana. Y por ahí está nuestro baño. Con río incluido. Update. Desde la tienda. He ido a hacer pipí. Y casi muero. Casi muero porque después he decidido lavarme las manos en el río. El agua viene del glaciar. Y está demasiado frío. O sea. Me duelen. Me duelen las manos. Me duelen las manos. Pues eso va a ser un reto. Porque me tiene que unir la regla hoy. Así que voy a tener que ir bastante al baño. Pero bueno. Podría ser peor. Podría estar aquí sin copa. Pero no hay duchas. No hay baño. Así que veremos cómo soluciona la situación. Cuando encima el único agua que hay es agua congelada. Congelada. En la tienda se está muy bien. Una temperatura muy buena. Fuera te congelas. Pero aquí. Ahora estoy esperando a Mario. Porque vamos a ir a la laguna. Pero está lavando los platos. Yo literal que no puedo. O sea. Imposible. Imposible. Demasiado fría ese agua. Así que. Cuando vuelva. Pues. Dejaremos aquí las cosas. Y nos vamos a ver la laguna. Y os la enseñaré. Mario escondido del viento mientras hago fotos y vídeos. Veredicto del puré de calabaza. O del 0 al 10. ¿Qué nota? Para la comida de camping es bien. Un 6. Bien. El resultado final. Hemos puesto la pasta. Luego le hemos añadido las cebollas secas que están ahí. Queso. Y luego como pesto en polvo. Ponemos fin a nuestro primer día de acampada. Ha sido un éxito. Y no se está nada mal dentro de este saco. La verdad. Ya se ha calentado. De cómoda. Me he hecho aquí mi almohada con mi packing cube de ropa. La cena muy rica. Ir al baño con la regla ha sido un reto. Pero ha funcionado bien. Y nos hemos lavado los dientes con mucho dolor por el agua fría. Pero problemas del primer mundo. Y ahora estamos ya preparados. Y es muy curioso. Porque claro. Aquí se hace noche. Súper tarde. Entonces son las 10 de la noche. Y aquí hay un montón de luz. Así que bueno. Imaginaos que es de noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Justo después de este clip se me rompió la cámara. Pero estando en un lugar así las desgracias son menos desgracias. Y al día siguiente nos esperaba la joya de la zona. La laguna de los tres. Así que seguí grabando con el móvil y listo. Mario ha preparado el desayuno mientras yo dormía un poquito más. Gracias Mario. No es que esté muy bueno. Normalmente nos encanta esto pero con leche y con plátano. Así un poco con agua y canela no está tan bueno. Y con canela buena. Mira, la canela no sabe muy bien. Ya hemos vaciado nuestra tienda y nos disponemos a andar. Para comer hay quesadillas. Uno de los sitios más bonitos en los que he estado. Y justo cuando parecía que no se podía poner mejor. ¡Guau! Esa es la laguna hija y esa es la laguna madre. Y por ahí se ve el Fitz Roy. Ese pico de ahí. Me siento muy segura. Está todo lleno de ramas que se han caído. Necesitas casco para pasar por aquí, o sea... Ya hemos dejado la carpa y estamos yendo a una laguna que nos han recomendado, que no es la laguna de los tres. Ahí vamos a ir mañana a las 4 de la madrugada. Y ahora estamos yendo a la otra laguna. Hace bastante fresco. Y se puede ver un glaciar desde ahí. No sabemos cómo, no hemos visto nunca una foto, así que a ello vamos. Desde el campamento de Poizenot son como 2,5 km de ida y 2,5 km de vuelta. Así que un paseíto, vamos sin nada, sin las mochilas. Todo bien. ¡Guau! Lo que es genial aquí es que ahora, cuando estamos, es verano. O sea, es verano, hace frío, pero es verano. Y entonces el sol se pone muy tarde. Entonces son las 8 de la tarde y estamos saliendo recién a hacer la caminata. Y cuando volvamos pues serán, no sé, igual las 10 o algo así. Y se irá viendo sol. Mirad qué sol. Y hay una flecha como las del camino. Nice. Hemos salido a lavarnos los dientes por la noche. Serán las 11 o así. Y guau. Guau. O sea, el cielo está precioso. Buenos días. La noche de hoy no ha sido tan pacífica como la de ayer. Esta noche me he congelado de frío. La cremallera del saco de Mario se ha roto y no cerraba. Y él también se ha congelado de frío. Ah, bueno, y en medio de la noche me ha ido a ver estrellas. Y se ha quitado el aparato que tiene para los dientes. Lo ha metido en el bolsillo. Y probablemente al sacar el guante del bolsillo luego, pues lo ha perdido. Pero bueno, estamos felices de estar aquí. Y estamos cocinando ahora el desayuno. No, hoy vamos a desayunar ramen porque ayer la avena estaba malísima para desayunar. Aquí andamos. Buenos días, Mario. Chau. Hemos construido aquí esta protección para el viento. Y estamos cocinando agua. Primero toca té y luego toca ramen. Sexy. Deli desayuno. Ha llegado el momento más temido y es el momento de enterrar mis excrementos en el bosque. Allá vamos. La buena ducha con agua de glaciar. Lavándose el pelo. Hoy sí nos preparamos para ir a la Laguna de los Tres. Que es para lo que la mayoría de la gente viene a El Chaltén. También se puede ir en un día haciendo una ruta más directa que la que hemos hecho nosotros. Son como las 12. Vamos sin mochilas. Se supone que es muy empinado. Entonces hemos dejado la rienda y todo ahí en el campamento. Y estamos subiendo ya. Pensábamos que ya llegábamos. Pero queda otra montañita. Bueno, todo se puede. Día despejado. Cima del Fitzroy a la vista y la Laguna de los Tres ante nosotros. Fue una experiencia fuera de serie. Acabo de descubrir esta función que graba a la vez por delante y por detrás. Y es que mirad qué vista tenemos. ¡Guau! ¡Ah! Me encanta. Y aquí con Mario. Cuando llegamos la vista era simplemente espectacular. Y para coronar nuestra experiencia decidimos lanzarnos y bañarnos en las frías aguas de la laguna. Después de todo el esfuerzo de llegar hasta ahí y con una vista perfecta del Fitzroy, ¿cómo resistirse? Definitivamente un día para recordar. Hemos venido un poquito más arriba en la siguiente montaña y de repente nos encontramos con otro lago. En este es en el que nos vemos en la hoja. En este es en el que nos hemos bañado. ¡Guau! Ahí hemos dejado la ropa interior secándose ahí abajo. el Fitzroy y otra laguna este es uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida estos días aquí en el sur de Argentina nos despedimos ya de uno de los paisajes más bonitos que hemos visto en nuestra vida volvemos al campamento y de ahí nos vamos al siguiente campamento si venís dedicarle un día entero a esta zona o sea a la laguna de los tres y la que hay al lado porque esto por un lado y por el otro lado eso ya estamos recogiendo la tienda haciendo las mochilas mientras tanto ahí en la cocina está reposando una mezcla tipo de falafel o algo así para hacer como hamburguesitas vegetarianas cuando hayamos preparado todo comemos y nos vamos al siguiente sitio estamos haciendo tipo falafel y de repente se ha puesto a hacer así las bolitas tiene potencial para las croquetas bueno la comida de hoy chicos está siendo un fail y vamos a comer esto dentro de unas tortillas unos wraps pero tienen mochilas entonces en vez de bolitas estamos haciendo bueno también es que las bolitas estaban saliendo un poco entonces estamos haciendo una mezcla así ya ya mi comida de hoy no me ha gustado nada la mierda esa y se lo está comiendo Mario pero no os creáis que le gusta es mejor que nada y tiene mucho sal así que yo como esto en un par de horas cenamos os dejo que me voy a comer mi zanahoria nos alejamos del Fitzroy esta mañana hemos ido pues por ahí por algún lado y vamos a dirección Laguna Capri al campamento que hay ahí que está a dirección del Chaltén porque mañana ya volvemos a ir al Chaltén Mario ha preparado la comida buenos días hoy el desayuno toca sopa hay maneras y maneras de sacar el aire de la tienda y Mario ha elegido esto todo en orden y nos disponemos a ponernos en marcha dirección el Chaltén con las mochilas ya hechas no queda nada último día pequeña parada para mirar el paisaje de camino al Chaltén eso de ahí es el Chaltén está tan cerca tan cerca las empanadas y las facturas los alfajores y el dulce de leche llevo cuatro días comiendo sopa vamos y aquí el premio final con un mapita salimos del Chaltén fuimos por aquí hasta el campamento de Agostini luego fuimos a la Laguna Torre volvimos volvimos hasta aquí fuimos por la Laguna Hija y la Laguna Madre hacia el camping Poizenot está por ahí después fuimos a la Laguna de los Tres Laguna Sucia volvimos al camping por la Laguna Capri campamento de Laguna Capri y hoy hemos vuelto al Chaltén otro día más en el Chaltén hoy vamos a hacer una caminata de unos 20 kilómetros y un pelichín más y tenemos aquí las empanadas del día y hemos desayunado facturitas y estamos listos aquí preparados para ir hacia la loma del pliegue tumbado hoy para comer hay empanadas que hemos recogido esta mañana y esta vista a la Laguna Tora hemos llegado arriba hay mucho viento así que se va a oír fatal pero bueno aquí estamos con estas vistas ¡es precioso! miramos a la derecha y tenemos un lago enorme hay un terreno plano de solo tierra en medio bosque nos vamos yendo a la izquierda y montañas 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 cada vez más grandes con nieve lago y aquí donde estamos es todo rocas tenemos que bajar es que no se ve ya pero está muy empinado tenemos que bajar por ahí subir la otra bajar por detrás y hacia allá y eso de ahí detrás de Mario es nieve y por aquí tenemos que bajar es que no se ve es que no se ve pero de verdad que está muy empinado hagan sus apuestas que hemos comido más desde que estamos en Argentina helados facturas o empanadas ya vamos a volver al calafate y estos asientos son muy deluxe tienen ¡uh! ¡oh! interesante supongo que estos son los buses donde se hacen los viajes largos tipo hasta Bariloche y tal de 26 horas es semi cama y la verdad que se inclina bastante y aquí podría yo aquí podría dormir bien y tomamos el bus de vuelta al calafate para unos últimos días por el sur pero la aventura por Argentina no termina aquí la semana que viene más ¡nos vemos!